La pregunta de hoy es ¿por qué la iglesia tiene mandamientos? ¿por qué la iglesia se mete en cuestiones morales a decirnos lo que tenemos que hacer? Entonces el concepto es que la iglesia es comunidad, una comunidad religiosa. Entonces eso quiere decir que el hombre en definitiva no alcanza su bien en solitario, por lo tanto necesita una comunidad. ¿Esta comunidad qué le da en el caso de la iglesia? ¿Para qué nos sirve vivir en comunidad? Pues aquí, bueno aquí dice, la expresión que utiliza el catecismo es que nutre la vida moral, la iglesia nutre la vida moral. Es decir que la vida moral no es algo en lo que somos autónomos y cada uno se alimenta a sí mismo, sino que necesita nutrición, necesita tomar alimento de la comunidad. Entonces, ¿cómo nos ayuda la comunidad? Pues lo primero que dices nos explica la ley, nos propone la ley. Es decir que la ley, la moral es una cuestión que decidimos en el interior de la persona, cada persona decide en su interior libremente lo que hace y lo que no hace, pero para ello se tiene que basar en el juicio de la conciencia, que hemos visto que el juicio de la conciencia, o mejor dicho la conciencia, es un juicio que es el juicio de la razón. Y la razón para hacer ese juicio, para decir esto es bueno, esto es malo, tiene que tomar una referencia externa, es decir la ley. La ley está fuera, la ley es un modelo, modelo de bien y de mal, que se nos pone bondad, dice pues lo bueno es esto, aquí tienes lo bueno, aquí tienes lo malo. Y luego yo soy el que con mi conciencia comparo la situación en la que estoy y digo pues esta situación se parece a lo que se dice en esta ley, que esto es bueno, esto es malo. Y ya entonces ya uno decide libremente, o sea por tanto la ley no nos quita libertad, al contrario la ley nos permite hacer un juicio libremente, hacer un juicio acorde con unas normas que son las de la ley. Entonces en definitiva, si no hay iglesia, si no hay comunidad, no hay ley, yo no me puedo dar la ley yo mismo. O sea que ese es el primer punto que recibimos de la comunidad religiosa, en este caso de la iglesia. En segundo lugar dice que recibimos la gracia de los sacramentos, en esto por ejemplo ya es diferente a cualquier otra comunidad religiosa. Es decir que Dios no simplemente te dice el camino, sino que te da también la fuerza necesaria para recorrerlo, te da la gasolina. En la vida moral recibimos no solamente una norma, una norma externa que nos indica el camino, sino que la iglesia nos da también la fuerza, la gracia de los sacramentos. Y luego el tercer aspecto, la tercera cosa que se hace en la iglesia, dice aquí que es unirse a la ofrenda de Cristo. Si recordáis en capítulos anteriores, podríamos decir de la serie, habíamos hablado del mérito, habíamos dicho que el hombre no puede tener ningún mérito de por sí si no es por Jesucristo. Por así decirlo, nos hemos caído de un sitio demasiado alto, nos hemos caído de un árbol al que no podemos subir y Dios nos tiende una escalerilla para que subamos. Entonces la escalerilla es Cristo. Si Dios no hubiera bajado, si Dios no se hubiera hecho hombre, entonces nadie habría podido restablecer esa conexión. Tiene que ser el mismo Dios el que baja y restablece el puente. Entonces en ese sentido podemos decir que solo tenemos mérito moral si nos unimos y nuestras obras se unen a las de Cristo, por lo menos intencionalmente. Claro, aquí podría caber la cuestión. Pero entonces quiere decir que las personas que nacieron antes de Cristo no tenían ningún mérito. Su vida no valía para nada, no podían hacer nada bueno realmente. Pues no es cierto. Por ejemplo, las personas que hoy día no son cristianos, los musulmanes, los budistas, no hacen nada bueno, no pueden ir al cielo. Moralmente, ¿qué situación tienen? Pues lo que hay que decir es que Cristo es el que une objetivamente el cielo y la tierra y el que hace posible que las acciones humanas sean mediterias. Pero esas acciones de alguna manera tienen que ir encauzadas por él, tienen que unirse a la vida de Cristo. ¿Cómo se va a unir a la vida de Cristo la vida de una persona que no es cristiana? Pues, como he dicho antes, intencionalmente. Por lo menos los santos del Antiguo Testamento, Moisés, Abraham, todas las personas que vivieron antes de Cristo, no podían ser cristianos, no conocían a Cristo. Pero sí deseaban, en la medida en que una persona cuando hace algo bueno, lo que está deseando, unirse al bien, está deseando alcanzar la percepción que es Dios, pues está deseando hacer lo que Dios quiere. Entonces, tenemos que suponer, por así decirlo, que esa persona se une en el deseo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es unirnos a él por medio de Cristo, esa persona, esta unidad a Cristo, intencionalmente. Lo mismo podemos decir hoy día, decir, bueno, pues, claro, esta persona no es bautizada, no es cristiana, entonces, ¿qué valor tiene su vida? ¿Cómo puedes decir que su vida está unida a Cristo? No está unida a Cristo formalmente, pues no es cristiano, pero toda persona que hace algo bien, está deseando unirse a la voluntad de Dios. Entonces, de alguna manera, podemos decir que intencionalmente es cristiano, por así decirlo, casi sin saberlo. De la misma manera, decía, por ejemplo, santo Tomás de Aquino, decía que toda verdad, la diga quien la diga, procede del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir con esto? Que toda persona que dice la verdad, tiene una cierta, está uniéndose a, está, está conociendo a Dios, conociendo la verdad, ¿no? Por lo tanto, lógicamente es un terreno escurridizo, pero sí, sí tenemos que saber que el mérito pasa siempre por Cristo. Siguiente, 430. Que la iglesia se mete en cuestiones morales, ¿y por qué? ¿Por qué habla la iglesia de moral? Porque la moral es una parte de la religión. Voy a decir, bueno, ¿y qué más le da a la iglesia lo que yo haga en mis ratos libres, o lo que haga yo en mi trabajo, o lo que haga yo con mi familia? Pues es que la moral es parte de la religión. Volvemos a ese dibujo que hacíamos al principio de la asignatura, las cuatro partes de la religión, las cuatro partes del catecismo, que se refieren también a las cuatro partes de la religión. Tenemos por una parte la fe, la teoría, quién es Dios, lo que yo puedo conocer de Dios. Tenemos por otra parte los sacramentos, que decíamos, la acción de Dios que tiende un puente para que el hombre se le acerque. Pero luego tenemos inmediatamente la moral, que era el hombre recorriendo ese camino. Bueno, es decir, que la religión no es como la ciencia, digamos, teórica. Si yo me pregunto, ¿de qué está hecho el centro de la Tierra? Si tú excavas el núcleo de la Tierra, por lo menos cuando yo era estudiante del bachillerato, nos decían que el núcleo de la Tierra está hecho, no sé si en un 90%, principalmente de hierro y níquel. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿y a mí qué más me da si el núcleo de la Tierra es hierro o es plastilina? Me da igual, podríamos decirlo. Pero en cambio, cuando hablamos de Dios, no me da igual cómo es Dios, ¿vale? Porque yo estoy, imagínense, me encanta de Dios, porque yo estoy llamado a vivir con Dios. Entonces, en definitiva, la religión no es una mera ciencia teórica, sino que es una ciencia también del caminar, una ciencia moral, del hacer lo que tengo que hacer. Por lo tanto, esa es la explicación, como dice este punto cálcico, de por qué la Iglesia se mete en cuestiones morales. Por ejemplo, esta semana, el miércoles, la Iglesia pidió en España, los obispos pidieron que dedicáramos un día de oración especial y de ayuno para que no salga la ley de eutanasia. Entonces uno puede decir, pero bueno, ¿y a mí qué más me da? Si la gente se suicida o no se suicida, pues no da igual. No da igual lo que la gente haga, no da igual. No nos es indiferente, no me da igual si permiten robar, si permiten matar, porque eso me influye, me influye en mi vida y yo creo que en mi vida, ¿verdad? Porque yo creo también que los demás, ¿verdad? No quiero yo forzar a los demás a ser buenos, pero me influye. Por eso mismo de que el hombre vive en sociedad, no me da igual vivir entre golfos que vivir entre gente buena, ¿no? Yo creo que todos sean buenos. Bueno, es la ley natural. La Iglesia habla de cómo el hombre es bueno, cómo puede en su vida ser bueno. Seguimos con 231. O sea que la Iglesia, además de lo que la ley natural nos manda, tiene unos preceptos. Y dices, bueno, pues tiene unos preceptos, pero no son... O sea, la Iglesia es muy exigente o no es muy exigente. Esa es un poco la idea. Pero la Iglesia lo que manda es lo mínimo. Es decir, la Iglesia no manda, no pone un listón muy alto. No, la Iglesia no es un sitio donde nos ponen al límite, porque claro, como hay que llegar hasta Dios, hay que ser perfecto, pues la Iglesia tendría que ser la superacademia de policía, ¿no? Pues no. La Iglesia lo único que hace es señalar como los márgenes, como si fuera una autopista donde te dicen, bueno, este es el borde. Si te sales de aquí, te matas, ¿no? Entonces la Iglesia, por así decirlo, con sus leyes lo único que hace es advertirnos de un precipicio. Ojo que aquí hay un precipicio. Si pasas de aquí, te matas. Es decir, en definitiva, cuando la Iglesia dice, por ejemplo, hay que ir a misa todos los domingos. Pues lo que está diciendo es que si no vas, si ni siquiera una vez a la semana llamas a tu padre, pues es que no estás, estás desconectado. Si ni siquiera una vez a la semana ves a tu novia o visitas a tus hijos, pues es que estás desconectado, ¿no? O sea, si no haces ni una videollamada, imagínate que vives en otro país, ¿no? Que ni siquiera haces una llamada de teléfono para hablar un rato a la semana con tu familia, pues es que, vamos, es un descastado, como se acuerde decir. Bien, entonces vamos a ver en concreto cuáles tenían esos límites, más allá de los cuales, prácticamente, la vida espiritual se puede considerar que está muerta, ¿no? Eso nos lo marca el 432. Estas siglas que pongo aquí son una regla mnemotécnica para acordarse de los cinco mandamientos de la Santa Madre de Iglesia, así llamados, ¿no? Los cinco mandamientos de la Iglesia. Tenemos diez mandamientos de la Día de Dios y cinco de la Iglesia, que son misa, comunión, confesión, bueno, confesión primero, porque hay que estar limpio para comulgar, ¿no? Imaginaos que la comunión es como ir a una boda, pues antes de ir a la boda tienes que poner el traje elegante, ¿no? Que tienes que limpiar, ir bien duchado y tal. Entonces, misa, confesión, comunión, luego cuaresma, es decir, lo del ayuno y la abstinencia, he puesto cuaresma, y ayuda, ayudar, ¿vale? Entonces son esos cinco, que si no haces estas cinco, si no vives estas cinco reglas, es que estás desconectado. No estás en onda, no estás en... De hecho, no estás en la comunidad espiritual, que es la Iglesia. No estás nutriéndote, no estás alimentándote, no es que sea un reproche, al contrario, te están avisando, decir, oye, que no te estás alimentando, se va a morir tu espíritu. Vale, entonces, ¿por qué ir a misa? Pues porque la misa es el punto de encuentro con Dios, es el lugar donde se ofrece el sacrificio de Cristo. Pues ya lo hemos explicado muchas veces. Pero, ¿por qué una vez a la semana? ¿Por qué precisamente el domingo? Bueno, pues se va a misa el domingo, porque el domingo es el día que Cristo resucitó, el día del encuentro con Cristo resucitado. Por lo tanto, es el día que se celebra la resurrección. Recoge la tradición del sábado judaico. En la antigua ley, Dios mandaba al hombre dedicar el sábado a dar culto a Dios. Ponía, decía el ejemplo de que Dios había descansado. ¿En qué medida podemos decir que Dios descansa? Pues es una cosa como muy extraña, ¿no? Es decir, Dios, ¿de qué puede descansar Dios? ¿Cómo se puede cansar Dios si es onipotente? Bueno, el caso es que Dios, para animar a los hombres a tributarle culto un día a la semana, decía que el sábado era el día que debes descansar, porque Dios también descansó de la creación, ¿no? Después de la creación. Por lo tanto, los cristianos lo que hemos hecho es pasar del sábado al domingo. ¿Por qué? Pues porque con la resurrección de Cristo se da una nueva creación. La creación ha sido renovada y, por lo tanto, realmente celebramos algo todavía más importante que la propia creación, que es la liberación del pecado. Bueno, por lo tanto, el día del Señor ahora es el domingo. De hecho, el domingo, no es que celebremos la misa el domingo, sino que ese día en el que se celebra la misa, en el que se recuerda la resurrección, se llama día del Señor, que en latín es día domínica. Día domínica, domingo. Día domínica, domingo. ¿Vale? Por lo tanto, en otros idiomas, por ejemplo, en ruso, ¿cómo se dice el domingo, en ruso? En ruso, el domingo se dice Voskresieñe, es decir, resurrección. Que el mismo día del domingo, fijaros que, que claro, tienen los rusos que dedicamos un día a recordar la resurrección. De manera que el domingo no se llama domingo, se llama resurrección. Hoy es resurrección. ¿Vale? Segundo mandamiento, confesar una vez al año. Si tú a una persona, si tú ni siquiera una vez al año pides perdón a una persona, o no tienes ninguna relación con ella, que es lo que es peor, ¿no? O es que te has olvidado de las cosas que le has hecho mal. Si tenemos una relación con alguien y le hemos roto con él, ¿qué menos que una vez al año volver a él y pedirle perdón? En este caso, vamos a poner el ejemplo del cumpleaños, ¿no? Por lo menos una vez al año felicitas a una persona, pero claro, si no te llevas bien con él, si le has hecho una ofensa, primero tendrás que pedirle perdón. No puedes aparecer ahí en la fiesta del cumpleaños con un regalo y aquí no ha pasado nada. Oye, primero tendrás, ¿no? Es lógico, ¿no? Primero hay que deshacer el mal y luego hacer el bien, ¿no? Por lo tanto, en este caso, Dios nos pide eso, que la confesión es el lugar donde oficialmente se reconcilia uno con Dios, donde Dios, más que por ejemplo de nosotros, todos podemos pedir perdón en nuestro corazón, ¿no? Cada uno puede perdonar a Dios en su corazón, pero en la confesión es donde un representante de Dios, este hacedor de, te confirma que Dios te ha perdonado. Digamos que hasta psicológicamente la confesión tiene un sentido, ¿no? Que es que necesitamos certezas, necesitamos estar seguros de que Dios nos ha perdonado. A veces, no porque dudemos de que Dios perdona, sino porque en el fondo podemos dudar de nuestro propio arrepentimiento. Sí, bueno, he pedido perdón, pero no sé hasta qué punto si lo habré hecho por hipocresía, si lo habré hecho por tal. Cuando la otra persona nos confirma, no te preocupes, no me queda ningún recelo, estás perdonado, pues es que ha recibido esa petición de perdón en forma correcta, ¿no? También, digamos, cuando hay un pecado grave, es necesario confesarlo en la confesión. Y por lo tanto, se puede dar por supuesto que no es que al menos una vez al año, es decir, confesarse una vez al año si hay algo de que confesarse. Si una persona es tan santa que nunca hace ningún pecado, pues no tendría teóricamente obligación de confesar. Tercer mandamiento, comulgar una vez al año, en este caso, por Pascua. Ahí sí que vale el ejemplo del cumpleaños, ¿no? Si solamente vas a ver una persona una vez al año, pues procuras que sea en una fecha señalada, en su cumpleaños, ¿no? En este caso, el cumpleaños de Cristo, hemos dicho, la resurrección, ¿no? La resurrección la celebramos todos los domingos, pero en cuanto a periodos del año decíamos que hay dos ciclos. Un ciclo corto, que es toda la semana, que nos celebramos la resurrección cada domingo, y un ciclo largo, que es que una vez al año, ¿en qué periodo recordamos la muerte de Cristo? En la semana santa. Y su resurrección en Pascua. Bien, y después viene la preparación. Si yo tengo que celebrar el cumpleaños de Fulanito, pues mientras me paso unos días antes buscándole los regalos, preparando algún regalo. Entonces, ¿qué regalo preparamos a Dios para su cumpleaños? Para Pascua, ¿no? Pues tener el corazón limpio. Por eso, aparte de la confesión, que ya hemos dicho que es un mandamiento de la iglesia, el confesarte, pues tenemos el otro mandamiento que es el ayuno y la abstinencia. En este sentido, por ejemplo, los musulmanes nos dan un ejemplo muy claro. Ellos se pasan preparando un mes entero en que solo comen de noche, ¿no? El ramadán. A los cristianos solo se nos pide... Hombre, los cristianos digamos que antiguamente también tenían más rigidez y la cuaresma no se comía carne en toda la cuaresma. De ahí viene la expresión de la expresión carnaval, adiós a la carne, ¿no? Pero hoy día, como he dicho, como la iglesia nos pide unos mínimos y la gente ya está bastante cargada de agobiado de trabajo y algo de edad, pues la iglesia, digamos, se limita a decir, bueno, pues dos días. Nos pedimos ayunar dos días que son el principio y el final de la cuaresma. Ayunar el miércoles de ceniza, ayunar el viernes de santo. Un ayuno que además no es muy exigente porque se trata simplemente de hacer una comida fuerte al día, la comida normalmente de mediodía o la de la cena, pero fuerte, normal, y luego que las demás comidas sean, no decir no comer nada, sino, bueno, pues que es un desayuno ligerito, pues en vez de ponerte ahí unas costadas de ahí de tal, pues un café con galletitas y ya está, ¿no? O sea, una cosa, lo que sea, cada uno que decida, pero que haya un sacrificio. Es decir, que en esa preparación del alma, nosotros somos seres humanos, no somos ángeles, no nos preparamos solo con el alma a la venida de Cristo, a la muerte de Cristo, a sufrir con él, sino que también el cuerpo tiene que ponerse en disposición. Lo mismo que uno tiene un maratón, pues no se prepara solo concienciándose, sino que tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer dieta, dejar de comer ciertas cosas, pues igual que también la vida espiritual exige una preparación, exige un entrenamiento. Entonces, hemos dicho, ayuno dos días, ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo, y abstinencia significa no comer carne, pero solamente los viernes de cuaresma es cuando se exige. Bueno, depende de cada país. Hay países donde ni siquiera se exige eso. Por ejemplo, en Austria, países donde ya la gente está está ya muy sobrada, muy... hemos dicho, la iglesia pide unos mínimos, pero hay gente que ya está tan... es tan susceptible que ya cualquier cosa que le pide a la iglesia se pone de uñas. Por ejemplo, pongo un ejemplo, en Austria, ya ni siquiera, por lo menos cuando yo vivía allí, ni siquiera pide la iglesia, ni siquiera exige la iglesia que no se coma carne los viernes de cuaresma. O sea, es tan... bueno, haz algún sacrificio lo que tú veas, como si la gente ya está tan creída que es un mayor de edad y ya no le puedes poner normas concretas, pues bueno, pues nada, tú que eres tan madurito ya elígete tú el sacrificio. ¿Qué haces? Pero haz algún sacrificio lo que tiene de cuarenta, ¿no? En cambio, en otros países donde están más abiertos, más... que no son tan tiquismiquis y aceptan más lo que yo decía la deshija y son más sacrificados, por así decirlo directamente. Por ejemplo, Eslovaquia, que está pegada a Austria, está al lado. Sin embargo, en Eslovaquia, pues, por supuesto, que los viernes de Guadalima no se puede comer carne, pero es que, de hecho, la mayor parte de los cristianos ni siquiera los demás viernes del año comen carne tampoco. Están ya tan acostumbrados a que el viernes se recuerda la pasión de Cristo y se hace algún sacrificio que admiten que tampoco los otros viernes tampoco comen carne. Ni siquiera, no solo en por eso, ¿no? Pero como digamos que por regla la regla de la iglesia es solo no comer carne en los viernes de cuarenta. Bueno, pues seguimos ya con la última pregunta. Cuatro testeos. ¿La vida moral? Bueno, pues esta es una pregunta clave que dice, bueno, ¿y qué más da si los cristianos viven como deben vivir o no? Pues es fundamental porque la expansión del cristianismo depende de ellos. El que la gente se una a Dios, el que la gente se haga cristiana depende del buen ejemplo del justicio. No puede decir, bueno, pero Dios ya tiene su manera de llegar a... ¿no? Dios llega a las personas a través de otras personas. Dios no no tiene por qué hacer digamos extras, ¿por qué hacer milagritos extras cuando tiene gente que puede dar buen ejemplo de cómo ser cristiano? De la felicidad. Si el camino de Dios es el cristianismo y el cristianismo lleva a la felicidad y para la felicidad se llega siendo bueno, demuéstrame tú que eres feliz. de hecho no hay que verlo en ese sentido de que es un camino muy exigente y hay que exigirse mucho. No, no, no. Es que hay que ser feliz porque si tú me estás diciendo que pues sé feliz y tú no eres feliz como me vas a decir que el cristianismo es verdad y es bueno, ¿no? De hecho, por eso Cristo cuando cuando se despide de en la última cena pues le da un mandamiento nuevo dice os doy un mandamiento nuevo que os améis los unos a los otros en esto conocerán la gente que sois mis discípulos si os amáis la gente conocerá que sois cristianos si os si os amáis si os hacéis felices unos a otros y no, no me digas que eres cristiano no me digas que has conocido a un tío que dice que te ha hecho feliz no, no porque tú no eres feliz si no sabes hacer feliz a otro no me digas que vas a hacer feliz tú no estás cumpliendo ¿no? Así que no hay que verlo desde ese punto de vista de que de la academia de infantería ¿no? desde la academia militar donde hay que cumplir unas reglas no, no si es que hay que ser feliz eso es el cristianismo ¿no? de hecho hay un escritor cristiano de los primeros siglos tertuliano pues tertuliano dice comenta en uno de sus libros lo que decían los romanos los propios ciudadanos romanos decían de los cristianos con envidia decían con envidia mirad como se aman mirad como se quieren la gente la gente tenía envidia la gente no es tonta la gente sabe la gente quiere ser feliz y se da cuenta cuando una persona es feliz entonces los propios romanos que vivían angustiados buscando la felicidad con sus orgías y sus y sus su poder su conquistar el mundo y tal y creerse pues eran conscientes de que no tenían esa felicidad que tenían esos esos tíos que eran unos pobres hombres los cristianos que no eran precisamente no destacaban pues por su liceta ni por su fortaleza ni por su fuerza ni por su fuerza ni por su ejército no tenían lo que sé pues sin embargo yo les daba envidia decían mira como se aman mira como como se quieren bueno pues antes de hacer el cajudo voy a retomar ese tema de la de la eutanasia porque he mencionado porque se mete la iglesia en temas morales porque la iglesia dice que si yo me quiero movido pues porque no me dejan matarme bueno pues la eutanasia pues en definitiva que la ley de eutanasia que se está haciendo ahora pues podríamos decir nos la venden como nos la venden como es que se quiere evitar el sufrimiento es que una persona que tiene un sufrimiento insufrible ¿por qué no matarla? ¿por qué no dejarle que se mate? ¿por qué? ¿quién somos nosotros? para decir a una persona que tiene que seguir viviendo o bueno pues ¿quiénes somos? pues nosotros no somos nadie pero Dios es el que ha hecho la vida y sabe cuando o por qué la ha hecho y bien entonces si una persona no puede aguantar el dolor sí puede pedir lógicamente que le den un calmante incluso que le exceden si ya los calmantes las medicinas no no causan efecto se puede pedir la sedación es que te duerman duérmame lo vemos continuamente con esto del COVID de los comas inducidos hay gente que está que está en las dificultades para respirar que ya le ponen en coma inducido para que no sea consciente y no sea angustia angustia con la falta de aire y tal luego si esa gente se muere pues se morirá de la enfermedad que tiene de la falta de respiración pues se puede morir claro se le bloquean los pulmones y se muere pero el médico no lo ha matado el médico le ha dormido bueno pues entonces por así decirlo en ese sentido la eutanasia es una antigüaya es un retroceso porque es retroceder a técnicas digamos la única manera de evitar el dolor es matar cuando no tienes pero hoy día tenemos medios para evitar la angustia de la muerte y el dolor que en último término hasta dormir la sedación incluso paliativa una sedación final es decir yo te sedo y ya te has dormido hasta que te mueras es decir cuando hay un dolor insoportable se puede dormir a la persona uno no tiene porque no estamos obligando a nadie a sufrir se trata de que los cristianos quieren que suframos y no por lo tanto no tiene ese sentido ni tampoco el encarnizamiento terapético es cierto que no se debe no hay obligación nadie tiene obligación de someterse a terapias dolorosas invasivas si uno no quiere realmente no tiene incluso puede renunciar a cualquier operación no tienes obligación no puede hacer renunciar al agua no puede dejar a un enfermo que está en coma dejarle sin agua y dejarle sin alimento entonces también sobre todo ¿por qué entonces nos oponemos los cristianos a que se mate a la gente? bueno ya vale tú ya cuento que te duerman pero yo quiero que me maten pues porque todo derecho implica un deber si yo tengo derecho a que me maten entonces alguien tiene deber de matarme entonces estamos creando una profesión de asesinos estamos convirtiendo a los médicos que eran que tenían por profesión curar les estamos convirtiendo en asesinos les estamos dando la misión de matar y nadie puede obligar a otro a matar matar siempre es malo entonces los cristianos no podemos admitir que una sociedad tenga unos profesionales de la muerte y luego además porque eso crea inseguridad no solamente pero yo entonces cuando voy al médico yo no sé si estoy yendo al médico o al asesino yo no sé si el médico me va a curar o me va a matar usted en qué modo está está en modo curar o está en modo matar claro entonces si creamos asesinos el asesinato crea como se dice mono tengo el mono ya me he acostumbrado ya le he cogido gustillo a matar y ya cuando veo un enfermo que tiene problemas ya enseguida oye tú que te mato parece que va de broma pero no va de broma es verdad en Holanda y Bélgica donde hace mucho tiempo que hay eutanasia pues muchos ancianitos pues se van se van del país porque dicen que cuando me ponga malo el médico me va a aplicar la eutanasia me largo y muchos se van a Alemania se van a la eutanasia incluso a España hay muchísimos viejecitos aunque en España se vienen por el sol no por el sistema sanitario pero también bien pues eso era un poco la pequeña reflexión sobre la eutanasia feliz navidad feliz año y nos vemos en la próxima